Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi pro favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Hoy estar así, me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Hoy estar así, me gusta tanto Cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Uh, bien pegaditos, nena Cien años contigo Me gusta todo Cien años contigo Lo medimos tú y yo Bailando la misma